En las 5 mejores Niñas y Niños Estrellas Cristian, Thalía, Pedro Fernández, Angeli Cabale, Gael García No me gusta la crema de cacahuate Anaí ¡El fantasma! Y Lucero ¿Sabes que me llamo Isabel? ¿Se puede recuperar un niño después del golpe emocional cuando dejan de ser estrella? No lo vayas a regañar ¿Qué estrellas infantiles ahora como adultos siguen vigentes? Mi felicidad no importa Te mandes conmigo, eh Niñas y Niños Estrellas, solo aquí en las 5 mejores Sábados 9 de la noche y domingo a las 11.35 de la noche ¡Gracias!